Continuamos con más información en Noticiero 9 al Mediodía Federal y tenemos que trasladarnos rápidamente hacia Diario21.tv www.diario21.tv Más de 4 millones de vacunados en la República Argentina Así está titulando justamente este medio y tiene que ver con las vacunas de nuestro país que se están llevando a cabo, ¿no? En este sentido, en la campaña de vacunación contra el COVID-19 que impulsa el Gobierno Nacional, ayer recibieron sus vacunas 199.395 personas y se alcanzaron las 510.406 dosis colocadas en lo que va de la semana Además, el ritmo fue en aumento en las últimas tres jornadas ya que el lunes 5 de abril se aplicaron 143.367 vacunas El martes 6 de abril se han aplicado 167.644 personas fueron las que recibieron esta dosis y el día miércoles 7 de abril se han colocado 199.395 vacunas cifra con la que se alcanzó el récord de aplicación en un solo día Según el Monitor Público de Vacunación ya se aplicaron 4.771.214 vacunas de las cuales 4.064.154 corresponden a la primera dosis y 707.060 al segundo componente Desde que inició el proceso de inmunización impulsado por el Gobierno Nacional ya se distribuyeron 6.489.846 dosis en toda la República Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!